El distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo a ella cada vez se le está haciendo más cuesta arriba. Especialmente tras escuchar a José María Almoguera diciendo públicamente que, no confía en ella, un durísimo golpe que la menor de las campos no alcanza a entender. Del mismo modo que tampoco se explica el paso atrás que el joven daba antes de acaparar todas las miradas en un desfile, claro que quiero a mi madre. Pero, ¿qué opina Carmen de este toma daca? ¿Quiere mandarle un mensaje? Sentada junto a Joaquín Pratt, Carmen daba explicaciones acerca de su ausencia en Adomo Saber, donde ella colabora semanalmente y donde se ausentó al descubrir la entrevista bomba de su hijo. Sufrió incluso un ataque de ansiedad. Ya más tranquila y habiendo reposado lo sucedido estos días, se sinceraba con la mano en el corazón. Cuando algo te llega tanto al corazón debes enfriarte antes de hablar. Mi madre me dijo Carmen tú tienes que dejar de sufrir, que es una frase que ella me repitió. Estas palabras reflejan que Carmen no quiere vivir anclada en la guerra con su hijo, sino pasar página. Tirar hacia adelante, aunque sea sin él. La distancia la pone él, poner distancia a un hijo es complicado. No me gusta que nadie me juzgue como madre. No lo está haciendo bien. Ha llegado el momento de que yo pase a otro plano, continúa en su relato. Haciendo así caso a los consejos de su madre y teniendo claro que debe mirar por ella, Carmen no quiere batallar más. Sabe que no le beneficia y se quiere desmarcar. Una guerra sobre la que se han pronunciado más miembros del clan Campos, entre ellos, Alejandra Rubio. La sobrina de Carmen Borrego está convencida, al igual que su tía, que la motivación de José María Almoguera es, económica. Yo no quiero atacar a nadie, respondía él. Son muchos los que se preguntan la razón por la que Carmen Borrego y José María Almoguera tienen nula relación. Ni siquiera tras su separación de Paola Olmedo han acercado posturas. Fue el propio hijo de la tertuliana el que ahondó sobre ello, revelando que la ruptura entre madre e hijo no se ha producido por dinero. El joven se siente dolido y menospreciado por Carmen, a quien dice que dejó de hablar, porque no tenía nada que decirle.